El cantante Anuel AA enciende las redes sociales y es que se está viralizando este video en donde Anuel reacciona a la nueva canción de la bichota Karol G. Anuel reacciona a Cairo de mala manera y es que con estas palabras que dijo Anuel durante su video. Que iba a noquear a Cairo y también dijo huele bicho. Anuel AA no está soportando para nada el éxito que está teniendo Cairo de Karol G y es que por eso arremetió en contra de la bichota. A pesar de que Anuel AA ha querido tumbar el éxito de Karol G, Cairo no ha podido y es que la bichota sigue triunfando. Y es que se confirma la participación de la cantante Karol G para los premios Latin Grammy 2022 en donde Karol G estará cantando sus éxitos más recientes como Gatúbela y Cairo. Cuéntame en la parte de los comentarios que tal te pareció la reacción que tuvo Anuel AA al escuchar Cairo de la bichota Karol G. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!